Esta isla lleva muchos años sufriendo muchas colas, muchas dificultades. Pequeños incidentes con lluvia, al final colapsan la TF5 y se generan grandes atascos perjudicando desde el día a día cotidiano a los ciudadanos hasta la contaminación por la emisión del propio CO2. Después de que el vicepresidente del gobierno asumiese la competencia de obras públicas, junto con el cabildo que siempre había manifestado su predisposición y los ayuntamientos, nos hemos puesto a trabajar, nos hemos puesto a quitar obstáculos, a hacer las cosas de otra manera, hemos dicho que no hemos venido a hacer más de lo mismo y hoy afortunadamente podemos presentar aquí una colaboración interadministrativa para resolver uno de los principales problemas de movilidad que tenemos y son la entrada, en este caso, al paso de ICO, San Juan de la Rambla y La Laguna de la TF5.